Perra no entiendo, porque no soy normal A veces pienso, pero soy Liohan Perra yo quiero, me tomo un aderal Fumando lento, me voy a acelerar Si no hay gato, andas por un bata gato Si la saco me arrebato, ando a ti y lo mato Puro malo reto, yo soy chato Bueno, taco, pasa el dato, pasa un tira Yo le tiro y le encargo Se cojó a los puniceros, tengo falta de crimen Pero le pegué a tu hermanito porque él es un sapo Tiene el cuerpo mío, el cuerpo de ella, me lo besa Tengo ataque de él y reza, yo le tiro y recargo Tengo puta rara exótica, a mí me lo mueve Sabe que le gusta que ella raje las paredes Saliendo de...